La rodilla es una parte del cuerpo que siempre me ha fascinado, pero en los últimos años es una parte del cuerpo de la que me preocupo mucho. Cada vez que uno tiene un dolor, uno dice, uy, estoy envejeciendo, será que tengo que ir al médico, o es un dolor pasajero, y hay mucha, mucha ignorancia por parte de uno frente a la rodilla. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar de la rodilla, hemos traído a uno de los grandes expertos de la Fundación para hacerle muchas preguntas, algunas de las cuales ustedes nos han formulado por las redes sociales, y está con nosotros el doctor Gamal Zayet, el cirujano de rodilla de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El cirujano de rodilla de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entiendo, o como ustedes abordan el tema de la rodilla, es que hay como tres fases en la vida. Uno cuando es joven, que si uno sufre una lesión en la rodilla, pues suele ser traumática, porque los jóvenes pues tienen mucha más flexibilidad, y la rodilla es casi nueva. Está ya en la edad media, donde uno sufre otro tipo de lesiones, y ya está en la edad adulta, los adultos mayores, cuando ya es el desgaste por la edad. ¿Me equivoco o...? Diego, tienes toda la razón. Un cirujano de rodilla integral se ve enfrentado a diferentes situaciones dependiendo del tipo de paciente que tiene. A mí me preguntan, ¿usted qué hace? Yo hago como tres cosas en general. Yo hago ligamentos, arreglo meniscos y cambio rodillas. Y eso, esas tres cosas envuelven el 90% de las cosas que hacemos los cirujanos de rodilla. Lo voy a poner en contexto. Pero perdón, me dejó la curiosidad, ¿y el otro 10% qué es? Los 2% son inestabilidades de la rótula, cosas menos frecuentes. Ok. Pero digamos que uno, en el primer grupo, está la gente joven que hace deporte y tiene lesiones usualmente del famoso ligamento cruzado anterior. Como la de Ronaldo. Como la de Ronaldo, como la de Falcao. Es la lesión famosa. Y esa es la lesión que todo el mundo le tiene miedo y pregunta mucho. Pero digamos que eso es todo un tema en cirugía de rodilla. Uno hace congresos completos alrededor del ligamento cruzado anterior. Después viene la fase de la vida, la media, la gente que empieza a tener arriba a los 40 años, pero que sigue siendo muy activa. Pero que ya sus tejidos no son tan nuevos, ya empiezan a debilitar, empiezan a perder resistencia mecánica y empiezan a hacer lesiones degenerativas por sobrecarga. Y es donde está la gran cantidad de lesiones degenerativas de los meniscos de la edad media que no necesariamente son de tratamiento quirúrgico en un alto porcentaje. Y más adelante, arriba de 65, 70 años, cuando ya viene el envejecimiento de la articulación, vienen los procesos de artrosis degenerativa. Y son esos tipos de pacientes que uno les lidia la artrosis dentro de lo posible. Y cuando ya finalmente los síntomas son incapacitantes y limitantes, viene todo ese capítulo del reemplazo total de rodilla, que es toda otra historia. Arranquemos por los más jóvenes, que es la lesión traumática. Porque entiendo que una lesión del ligamento cruzado anterior, es que dijo el ligamento cruzado, es traumático. De hecho, conozco personas que subieron a esa lesión a los 25, 24 años y no pudieron volver a practicar deporte, por ejemplo. ¿Esto es algo que le da a hombres y a mujeres jóvenes por igual? Esa es una muy buena pregunta. La lesión del ligamento cruzado anterior necesariamente es traumática. Es un evento que no le pasa inadvertido al paciente. O sea, uno no puede decir, creo que me rompí el ligamento cruzado. No, uno sabe cuándo se rompió el ligamento cruzado anterior porque es un evento traumático. ¿Nos puede describir dónde está? El ligamento cruzado anterior es un ligamento pequeñito, haga de cuenta, en el medio de la rodilla. ¿Por delante? Sí, y se llama cruzado porque tiene una disposición diagonal, entonces cruza la rodilla. Y por eso se llama cruzado, y se llama cruzado anterior porque hay uno adelante y hay otro más gordo, más grueso, que se llama el cruzado posterior, que se rompe menos frecuentemente, y por eso se llama cruzado. ¿Y el posterior está atrás? Está atrás, sí, y ese se rompe en situaciones muy diferentes. El cruzado anterior es el típico lesión del deportista. Me preguntaste si era más frecuente... ¿El deportista o del futbolista? De los deportistas. Hay deportes con más riesgo de romper el cruzado anterior, son los deportes de contacto, de aceleración, de frenado. Entonces, si estamos en Colombia, la mayoría de los cruzados se los rompen jugando fútbol. Si estamos en Estados Unidos, se los rompen más jugando básquetbol o jugando fútbol americano. Dependiendo de los deportes, es más riesgo romper el cruzado anterior. ¿Tenis también se puede romper uno el ligamento cruzado? Sí, rompiendo tenis se puede uno romper el cruzado anterior, pero es mucho menos frecuente. ¿Pero el tenis es aceleración, es freno? Sí, pero no hay impacto y no se frena el pie en el piso y se gira sobre la rodilla. Porque el mecanismo típico de romper el ligamento cruzado anterior es cuando el típico futbolista que salta, cae, el guayo se le entierra, gira y el pie queda fijo y gira sobre la rodilla y ¡tac! Le suena. Ahí fue el cruzado anterior. ¿Y en el tema de hombre-mujer? En el tema de hombre-mujer. La ruptura del ligamento cruzado anterior, dependiendo de las series, es cinco a ocho veces más frecuente en las mujeres que en los hombres haciendo el mismo tipo de deporte. O sea, ellas tienen más riesgo de romperse el cruzado jugando fútbol o jugando básquetbol que si es un hombre. ¿Y por qué? Y ya vamos a eso. De hecho, yo donde me entrené en Estados Unidos, en el norte, en Pittsburgh, el fútbol o el soccer que llaman los americanos, para ellos es un deporte femenino. Entonces, de hecho, las rupturas del ligamento cruzado anterior en soccer eran de mujeres y las mujeres se lo rompen más fácil. ¿Por qué se lo rompen más frecuentemente las mujeres? De eso hay muchas teorías. La alineación de sus extremidades, la configuración de su pelvis más ancha, que hace que tengan una alineación diferente de las piernas, la laxitud de sus ligamentos, las mujeres son más elásticas, el efecto de los estrógenos sobre sus ligamentos, que en la época del periodo hacen que sean más laxos y podrían exponerla a que se rompa más fácil. Pero lo que se ha demostrado más claramente, y es sorprendente, es que las mujeres se rompen el cruzado más frecuentemente, entre otras cosas, porque tienen estrategias de saltar y caer diferentes a los hombres. De hecho, se han hecho estudios de análisis de movimiento y se ve cómo salta un hombre y cómo cae, y cómo salta una mujer y cómo cae, y las mujeres caen en una posición desventajosa para la roya y pueden romper el ligamento. Entonces, se inventaron unos sistemas de entrenamiento pretemporada para enseñarle a las mujeres a caer y saltar como caemos los hombres. Avancemos a la edad media, que eso asumo es 30 y pico, 40, hasta los 60. Hasta los 55, 60 años, digamos la edad media de la vida donde la gente se empieza a tener dos situaciones. Una, que sus tejidos empiezan a envejecer, y ahí tenemos una cantidad de, por ejemplo, lesiones degenerativas de los meniscos. Son personas que les da por hacer ejercicio y empiezan a trotar, y un día trotando sienten un dolor en la rodilla, no se golpearon, y uno les dice, se rompió un menisco. Entonces, yo no me golpeé. Lo que sucede es que los tejidos van perdiendo resistencia mecánica y se pueden romper con traumas menores o con actividades repetitivas, y si están muy debilitados, inclusive espontáneamente. Entonces, en este grupo de edad tenemos las lesiones degenerativas de los meniscos que empiezan a aparecer, y tenemos los síndromes de sobrecarga, los síndromes de sobreuso. O sea, lo típico, uno siente que le empieza a salir barriguita, que se está engordando, que le dijeron que el colesterol está alto, que tiene que empezar a hacer ejercicio, y arranca a hacer ejercicio probablemente sin ninguna preparación previa, sin ninguna orientación correcta, y hacen síndromes de sobrecarga. No hacen estiramientos, salen y corren sin calentar, y empiezan a hacer tendinitis del tendón rotuliano, tendinitis de la killer, tendinitis de la banda heliotibial. Todo eso que está mencionando gira en torno a la rodilla. Todo lo que acaba de mencionar está en la rodilla. Todo alrededor de la rodilla. Ok, le tengo una... Todos los síndromes de sobreuso alrededor de la rodilla. Le tengo una pregunta, yo soy ese paciente. Obviamente no estoy gordo, no, estoy bien, y soy juicioso, pero este año, yo corro seis veces a la semana, una hora, y los fines de semana dos o tres horas, pero ambas rodillas, cuando empiezo a correr, me duelen un poquito, siento un dolor. No es un dolor que diga, me voy a morir, pero puedo correr un poquito, y al kilómetro o a los dos, el dolor se va. Eso que puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a la gente, si usted tiene 15 años, usted puede trotar todos los días sin estirar y sin tener elasticidad, no le pasa nada. En la medida en que uno va ganando en edad y quiere seguir haciendo ejercicio al mismo ritmo que lo hacía cuando era joven, y es válido. Tiene que hacer estiramiento. Tiene que hacer estiramiento, y cada vez más importante. Y ya vamos con adultos mayores. Sí. Después de los 60, 65. Después de los 65 años, ¿qué pasa? Entonces, resulta que la rodilla es una articulación, donde se juntan tres huesitos y se produce movimiento. Para que haya movimiento, eso está recubierto de un tejido que se llama cartílano. Cartílano, que es algo que todos vemos cuando comemos patas de pollo, que es ese tejido blanco, liso, brillante, que desliza. Entonces, uno nace con ese tejido nuevecito, desliza, sabroso, está hecho para moverse. Entonces, ¿qué pasa con el paso de los años cuando uno envejece? Pues el cuerpo envejece. Entonces, ¿al pelo qué le dan? Canas. ¿A la piel qué le dan? Arrugas. ¿Y a las articulaciones qué le dan? Artrosis. ¿Qué es la artrosis? Que ese cartílago... Pero mire, para las canas está el tinte. Sí. ¿Para las arrugas el botox? ¿Para las rodillas o no? Claro. ¿Y qué hay? A las articulaciones, el cartílago empieza a devolverse menos liso, entonces empiezan a sonar. Entonces, me suenan las rodillas. ¿Y esa fricción duele? La fricción duele un poquito. Y hay zonas donde empieza a perderse el cartílago y hay exposición ya de hueso, entonces empieza a sonar más duro y ahí sí empieza a sonar. Y esos son procesos de envejecimiento que uno no puede cambiar. Entonces uno no... Doctor, ¿qué me tomo para que no me siga progresando la artrosis? No, pues lo mismo que se toma para que no le salgan canas. O sea, esos son procesos de envejecimiento que no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué hace uno como cirujano roya? Tratar los síntomas. Pero le tengo una pregunta. ¿Existen casos de personas que llegan a esa edad y que mueren sin haber experimentado nunca un problema? Claro, entonces todos envejecemos, todos envejecemos de forma diferente. Y usted ve personas de 80 años que corren maratoles y le toman la radiografía y tienen la roya nueva. Y usted ve una persona de... una señora de 55 años que solo juega cartas y le toma una radiografía y tiene una artrosis avanzada. ¿De qué depende? De la genética, de la herencia. Usted ve personas de 20 años con el pelo blanco y otras a los 80 que el indio no cana. ¿Sí? Eso es herencia. Viene una mujer con una rodilla que le empieza a orar a los 45 porque va al gimnasio, le toma una radiografía y uno dice, uy, ya tiene artrosis de la rótula. Y uno le pregunta, ¿y en su familia hay artrosis? Sí, a mi mamá, a mi tía y a mi abuelita le cambiaron la rodilla. Entonces uno dice, no, ya arranca perdiendo. Ya tiene una genética que la predispone a que posiblemente siga en un proceso de artrosis rápido. ¿Hay algún tipo de alimento que ayude a conservar el cartílago o no? La gran pregunta. Todo el mundo le dice a uno, mire, come cartílago de tiburón, pata de res, glucosamina, condroitin sulfato, colágeno de este, del otro. Nada de eso está demostrado que frena el proceso generativo del cartílago. Y todavía no se han inventado esa vacuna que haga regeneración de cartílago ni nada. No, ya quisiéramos. Pero si se está estudiando o es... No, claro que sí, mire. En el tratamiento de la artrosis, hoy en día se usa inyectar cosas en la rodilla. Y muchas son plasma rico en plaquetas. Eso no regenera el cartílago, es para manejar síntomas. Y hay una cosa más allá de la frontera que hablan de células madre para inyectar en la rodilla con la esperanza de regenerar el cartílago. Eso todavía no ha llegado al punto de lograrse. Entonces, podría lograrse en unos años posiblemente, pero en este momento no se logra. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Ya hablamos de los jóvenes, pero ya yendo más grande en la edad media. ¿Son pastillas? ¿Es operación? ¿Es hábito de vida? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué pasa uno con esta gente de edad media que viene con síndromes de sobreuso? Lo mismo, educación en la manera correcta de hacer ejercicio, de preparación física, en las cargas que debe hacer, la manera de ir aumentando cargas para no salir y de una vez hacer toda la distancia que quería hacer y eso le logra controlar los síntomas. Las lesiones degenerativas de los meniscos en la edad media, un alto porcentaje, comparar con hacer terapia, se calman. El menisco no se cicatriza, pero deja de doler. Entonces, no necesariamente hay que operarlo. De hecho, muchos pacientes dicen, doctor, pues dicen, menisco roto. Y la gente tiene la creencia que si uno se rompe un menisco a la fija le toca cirugía. Y en esa edad, no necesariamente. Muchas de esas lesiones degenerativas de menisco se silencian y se calman solas y no hay que hacerles nada. Entonces, uno les da tiempo, espera. La que sigue molestando, la que sigue dando olor, uno la opera. ¿Es muy complicada una cirugía de menisco? Porque yo he escuchado casos de decir que le tienen pavor a una cirugía porque dicen que duele. Eso es un mito basado en la cirugía de rodilla antigua. Es que antes las cirugías de menisco no eran espantosas. Hoy en día una cirugía de menisco es una cirugía ambulatoria de 30 minutos que duele de, tome si acaso acetaminofén a necesidad. De esa magnitud de una rehabilitación muy rápida. Realmente no duele mucho. La gente pensaba durante mucho tiempo que la cirugía de rodilla, la gente no quedaba bien. Porque es que anteriormente en la cirugía de rodilla no existía la subespecialidad. Entonces, todo el mundo hacía cirugía de rodilla. Con el advenimiento de la cirugía artroscópica mínimamente invasiva y con los subespecialistas, la cirugía de rodilla hoy en día es muy predecible. Si se hace bien. Ya sé otra pregunta que me queda por ahí faltando. La diferencia entre artritis y artrosis, ¿cuál es? Perfecto. Yo le decía que cuando la rodilla envejece, pierde el cartílago y eso es artrosis. Esa es artrosis degenerativa. Artrosis degenerativa. Sí, o sea, ese es el envejecimiento de las articulaciones. Artritis es un proceso, itis es inflamación. Ah, que es cuando se le ponen los videos así como... Sí, claro, colitis, inflamación del colon. Artritis, inflamación del oído. Artritis, inflamación del oído. Entonces, artritis es inflamación de la articulación. Ese es todo un grupo de enfermedades que producen inflamación en las articulaciones que se llama la artritis reumatoidea. Son enfermedades inmunológicas donde la membrana sinovial reacciona exageradamente e inflama. Entonces, esa es artritis. Que una artritis no controlada al final termina dañando el cartílago y termina en una artrosis. Y es una artrosis secundaria a una artritis. ¿Y cómo se llama la artritis? Artritis degenerativa. ¿Cómo se trata? Porque degenerativa quiere decir que no tiene cura. Es envejecimiento, se trata de los síntomas. Uno no la puede frenar. Pero entonces uno puede terminar un reemplazo de rodilla por una artrosis degenerativa o por secundaria o una artrosis por una artritis reumatoidea de base, por una enfermedad inflamatoria de base. ¿Y eso por qué da? ¿También genético? La artritis reumatoidea, sí. Esa es de malas. Esa no es heredada. Digamos que usted no necesariamente porque su papá y su mamá y su tía tengan la artritis reumatoidea, usted le va a dar. No, hay gente que le da artritis reumatoidea, dan estas enfermedades inmunológicas y les terminan dañando las articulaciones y no se... Inmunológicas es que no tienen tratamiento, que no tienen cura. No, inmunológicas es porque es una reacción del cuerpo anormal que hace que los procesos de defensa del cuerpo salen un poquito de control y producen una respuesta exagerada y inflaman las articulaciones, así como en sencillo, y terminan dañándola. Bueno, pues ya saben, aquí hemos aprendido muchísimo de la rodilla. Hombres, mujeres, gente joven, gente de la edad media, adultos, mayores, y pues a cuidarse, a saber cuándo uno tiene síntomas que lo tienen que llevar. Ah, bueno, esa es otra. ¿Cuándo tiene que ir uno al doctor? Ya me dijo que era cuando uno sentía un dolor profundo que no se iba. Sí, claro. O cuando el dolor le impedía a usted hacer la actividad física. Sí, claro. En la gente de la edad media, cuando el dolor empieza a interferir con su actividad física, y las personas mayores, cuando el dolor empieza a interferir con las actividades de la vida diaria. Sí, claro. Yo le hago una pregunta a las personas, sobre todo a las señoras, para saber si el daño articular que tiene en su rodilla, que le limita, es muy severo, y de pronto sí es el momento de hacerse un reemplazo de rodilla. Yo le digo, si a usted mañana le invitaran a Europa con todos los gastos pagos, ¿usted aceptaría? Y cuando le dicen, uy, no, doctor, yo es que esa caminadita no me atrevería, esa está de operar. De operar. Y dice, no, doctor, yo creo que puedo ir, yo meto un par de acetaminofén y camino, de pronto se puede esperar. Le tengo una, ya, la última pregunta para cerrar. Yo tengo un dolor acá, y es cuando me siento, empieza un dolor como de cansancio que va de aquí a acá. Cuando duele por detrás, esto también puede ser menisco, puede ser la rodilla, o aquí esto no es rodilla. Por detrás de la rodilla, que es el hueco poplíteo, ahí duelen las lesiones meniscales. Con mucha frecuencia, ahí duelen los meniscos. ¿Acá? Atrás, ahí donde usted pone la mano. ¿Y eso qué quiere decir? No sé que usted tenga eso, pero uno de los componentes del dolor meniscal es atrás. Uno siempre piensa que es muscular. Que es muscular, que es un trombo, entonces que se hace un doble para ver si tiene los trombos. Pero con mucha frecuencia, ese dolor en la parte de atrás de la rodilla, en una persona, es una lesión meniscal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que ir a una consulta para interrogarlo bien. Pero usted me dijo que si yo le decía lo que me lo podía decir sin ninguna prueba. No, tendría que hacerle un interrogatorio más detallado. Caramba, bueno, doctor, pues entonces ya saben, hoy tratamos el tema de la rodilla. Y pues agradecerle al doctor Gamal su paciencia con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en Spotify, las otras plataformas de podcast. Que aquí estamos todos los miércoles desde tempranas horas de la mañana. Gracias. 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 Gracias.